Es todo un orgullo para Garbetania de que contemos con la colaboración de personas de otro ámbito, de otra esfera que estén vinculadas con la solidaridad y con el proyecto de Garbetania. Muy satisfecha por los resultados conseguidos, que aproximadamente 98 personas han colaborado en la actividad además de los patrocinadores y de empresas como Carrefour y la línea de la Concepción y Luis Galán que han colaborado también con los lotes de las cestas que vamos a sortear. Así que satisfecha y muy agradecida por todo, y en especial al Club de Gol de Alcaidesa. No sé, conclusiones a nivel de estadística económica, ahora mismo Juan Pablo decía que entre 4.000 y 4.500 euros, todo suma y en definitiva es para la actividad que estamos desarrollando en la línea desde hace bastante tiempo y para que todas las personas con necesidad tengan cubierto toda su demanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!